Son seis años de un acuerdo inexistente y en el que hemos gastado sencillamente una fortuna, una fortuna gigantesca, es la que hemos gastado cumpliendo un acuerdo que es inexistente porque el pueblo dijo no, y no es no, y no hay ninguna norma por encima, ni hay proposición del Congreso que valga, ni hay sentencia de los prevaricadores de la Corte Constitucional que valga. No lo hay, prevaricaron magistrados de la Corte Constitucional. Por encima de ustedes está la voz del pueblo, la decisión del pueblo que dijo que no, y eso ha costado entre 50 y 60 millones de pesos. Si no los hubiéramos malbaratado de esta manera, si el presidente Duque se hubiera ido por el camino fácil de cumplir lo que no se puede cumplir porque es inexistente, hoy no tendríamos problema fiscal, ni estaríamos en reforma tributaria, ni hubieran pasado las cosas que han pasado en Colombia con 10 billones de pesos adicionales que hemos malbaratado en el acuerdo, en cumplir un acuerdo inexistente. ¿Qué le vamos a hacer? Juan Manuel Santos sabía del poco respaldo que tenía su acuerdo y se la jugó íntegro, íntegro. ¿Recuerdan cuáles eran las pautas publicitarias en la prensa, en la radio, en la televisión en aquella época? Las pautas publicitarias del gobierno invitando a todos a votar por el sí fue la cosa más vergonzosa y descomunal que ha habido en la historia. Y el pueblo no tenía nada, nos tenía a nosotros que desde la hora de la verdad decíamos no y poco más que eso. Y el pueblo dijo no. Y no quiere decir no. ¿No les parece? Así es, doctor Fernando, lo recordamos, imagínese, páginas enteras en los periódicos, cuñas publicitarias en la radio, bueno, una cantidad, todo el aparataje del Estado en función de hacerle propaganda al sí y con todo y eso, bueno, ganó la opción del no, pero recuerdo lo que pasó después, que por eso estamos como estamos. Han pasado seis años en los que nos hemos gastado un montón de recursos, pues sosteniendo todo el tema este del acuerdo y la Comisión de la Verdad y la JEP y también el sueldo a los narcoterroristas de las FARC que están en el Congreso, etcétera, etcétera. 10 billones de pesos anuales, 10 billones de pesos anuales se gastó el presidente Duque en estos acuerdos con las FARC, que son acuerdos inexistentes. A ver, presidente Duque, haga uso de sus conocimientos de derecho, ustedes le debieron enseñar filosofía del derecho y la estructura piramidal del orden jurídico, que viene sobre todo desde Hans Kensel, desde Hans Kensel, y díganos lo contrario, el acuerdo no existe porque el pueblo dijo no y al pueblo no lo corrige nadie. La Corte Constitucional no puede corregir al pueblo, el Congreso no puede corregir al pueblo. Se necesita otra decisión del pueblo que nunca se manifestó, ¿no es cierto? Sí, señor, así es. Ya de esto, seis años, doctor, y lo que se viene, ¿no? Y la noche que llega, como dicen ustedes, porque ahora es nuevo proceso de diálogo con el ELN, con las mal llamadas disidencias de las FARC, porque sencillamente no se desmovilizaron y ya son las mismas FARC, y ahora es también con el Clan del Golfo y con los Pelusos y con otros grupos criminales que se van a sentar a negociar. Y como decía el doctor Rafael Nieto, doctor Fernando Rafael Nieto Loaiza, la última vez que lo tuvimos al aire, el acuerdo con las FARC firmado en La Habana no va a ser, digamos, el punto final, sino el punto de partida para la negociación. Seguramente el ELN querrá mucho más. No cabe duda. Y como la memoria es flaca, aquí tenemos una ayuda de memoria. Lo que decía Juan Manuel Santos para convencer a los colombianos, para convencer a los colombianos de que votaran por el sí. Escuchémoslo. Señora, ¿usted tiene hijos? Sí, señor presidente. ¿Y usted prestaría sus hijos para la guerra? No, no, señor. ¿Y usted, señor, prestaría sus hijos para la guerra? No, señor presidente. Que levante la mano el que prestaría aquí sus hijos para la guerra. Entonces, ¿quién va a pelear esta guerra? Que otras mamás pongan los muertos. Que otras mamás pongan los heridos. Que otras mamás pongan los mutilados. Eso es lo que le estamos diciendo a las mamás campesinas, a las mamás más pobres, cuando votamos por la guerra. ¿Cómo es de fácil pelear una guerra con hijos ajenos? No más guerra. No más guerra. No más guerra. Con paz haremos más. Bueno, todo eso era con la plata oficial, desde luego. Las pautas publicitarias de Juan Manuel Santos invitando a votar por el sí. Sí a ese acuerdo, no más guerra. ¿Cómo le parece? Sí, recuerda también, doctor Fernando, el chantaje de Humberto de la Calle, que en ese momento era el jefe negociador por parte del gobierno que decía que si no ganaba el sí. Se acuerda que iba a volverse la guerra a las ciudades y chantajeaban también a la gente de esa forma, bueno, esta comercial de la guerra, bueno, una cantidad de cosas que decían para que la gente votara por el sí. Y con todo y eso, él no fue la acción ganadora, pero bueno, un grupo de personas decidió pues ir a negociar ese triunfo y bueno, lo que ya hemos visto estos años. A negociar ese triunfo sin ninguna legitimidad, sin ninguna legitimidad, eso no lo podía negociar nadie, la decisión del pueblo en las urnas, en un plebiscito no lo negocia nadie, hay que esperar otra decisión del pueblo, es la única instancia. Se acuerda el gran evento de Cartagena antes de que la gente fuera a las urnas, antes del 2 de octubre, se hizo ese evento grandísimo en Cartagena con invitados internacionales, transmisión en todos los canales de televisión y todavía no había ganado el sí. Y se hizo esa promoción allá y Timochenko estrechándose en la mano con Juan Manuel Santos para mí. Ese fue el evento de campaña política más grande que tuvo el sí por parte del gobierno. Y ahí están los resultados, ¿no? Entonces corrigieron al pueblo, se fueron a este acuerdo de paz y mire usted la paz que tenemos. Porque otra vez masacres, otra vez las FARC nunca dejó de delinquir, más bien se fueron a refugiar a Venezuela y siguieron con su actividad criminal, eso nada más sirvió para que los jefes de las FARC que ya estaban, pues digo yo, ya viejos y avanzados de edad se jubilaran y que no pagaran ni un solo día de cárcel. Porque de resto, nosotros no hemos visto que las FARC realmente se haya desmovilizado, ¿no? Siguen las estructuras de las FARC en diferentes regiones del país, al mando de Iván Márquez, del que no sabemos nada, y Gentil Duarte y John Mechas, que son los nuevos jefes. Se repotenció el ELN, que era una guerrilla que ya estaba, ¿no? Con menor incidencia en el territorio y mire ahora nos vamos a sentar a negociar con ellos. Bueno, y usted hablaba de Humberto de la Calle también pontificando por las redes pautadas por el gobierno. Escuchémoslo. No, ¿para qué votar si los acuerdos no cambian? No, perdón, si gana el no, pues el acuerdo se cayó, no hay acuerdo. No solo porque lo digan en La Habana, los que estuvimos allá, no, es que el acto legislativo que se aprobó dice, todo esto queda sujeto a la refrendación. Si gana el no, no hay acuerdo, no es que no cambia o no cambia, no, es que no hay acuerdo, no hay acuerdo. Mire, lo recuerdo, si se vota el no, no hay acuerdo, no hay acuerdo, en eso tenía toda la razón el doctor de la Calle, no hay acuerdo, el acuerdo no existe, es un inexistente. Es así, ¿no? Bueno. Sí, señor, pero pues las palabras las llevó el viento, doctor Fernando. Ah, María, por Dios. Bueno.